Soy Bendy, pero soy muy débil, pero en este video haremos de él el más fuerte. Bien chicos, estamos en un gimnasio, la gente se está ejercitando, y nosotros haremos lo mismo. Vamos amigo, al piso y comenzamos con unos push-ups. Nivel de fuerza 2, nivel de fuerza 3, seremos más fuertes. Vamos amigo, uno más, no pares. Y uno, vamos, dos, tres, cuatro, nivel de fuerza 6, vamos, falta poco, nivel de fuerza 8, 9, 10. Miren esto, somos más fuertes ahora, vamos a probarlo, esperen. ¿Quién es ese? Es Boris. Tú, fuera de mi camino, soy fuerte. Esperen, esperen, ¿qué tan fuerte es este tipo? Nivel de fuerza 5,000, santos cielos, es muy fuerte. Si no puedo derrotar a este tipo, ¿cómo se supone que derrotaré al Bendy gigante? Veamos si puedo golpear a este sujeto. Vamos, golpearlo, pensé que era más fuerte. Subí un nivel de fuerza, pero claramente no soy... ¿Qué estás haciendo? Oh no, oh no, oh no, oh no. Nos persiguen, oh no. Por suerte soy más rápido, pero debo ser más fuerte para derrotarlo. Creo que ya no nos sigue. Debo subir mi nivel de fuerza, veamos si, golpeando este auto. Vamos Bendy, oh, santo cielo. Subí mi nivel de fuerza, ese tipo raro no me está siguiendo, ¿cierto? Veamos esta señorita, soy fuerte, ¡bam! Sí. Estuvo genial. Este auto, ¡bam! Sí, oh, está funcionando chicos, soy más fuerte. Este camión me quiere atropellar. ¡Bam! ¡Uh, uh, uh! ¡Muy bien! ¡Uh, miren esto chicos! Nos volvimos, hey, musculosos. Eh, Bendy, ¿qué haces? Oh, esperen, ¿ya tenemos el poder de la tinta? ¡Oh, cielos! Sí, creo que somos muy fuertes, miren esto. Podemos convertirnos en tinta y podemos golpear cosas mientras lo hacemos. Oh, sí podemos, miren esto. Golpe de tinta, miren esto. Oh, 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 oh. Wow, nivel de fuerza, mil. Vamos. Esperen, ¿no es él? Hey, te crees muy fuerte, ¿eh? Pelea si te atreves. Puedo vencerlo fácilmente. Y ya tenemos más de dos mil de fuerza. ¿Sabes qué? Ven aquí, te voy a comer. Y así seremos el Bendy más fuerte de este mundo. Ya lo verán. Volvamos a nuestra forma de tinta y usemos nuestra fuerza para... ¡Imposible! La motocicleta simplemente desapareció. Puedo absorber todo a la oscuridad de Bendy. Corre rápido, vamos. ¿Qué es esto? Vamos, Bendy, el hombre tinta. Es hermoso. Podemos seguir golpeando cosas, ¿cierto? Somos fuertes. Oh, sí que lo somos. Oh. ¡Santos cielos! Oh. ¡Demasiado fuerte! ¿Puedo mantener mi ataque? Oh, santo cielo, sí que puedo. Lo probaré en un ser humano. Ven aquí. Oh, oh, oh. ¡Santo cielo! ¿Qué le ocurre? Es muy turbio. Oh, chispas. Te has vuelto muy fuerte, Bendy. Oh, se me ocurrió algo. Debo salir de aquí, en forma de tinta, por supuesto. Y le haremos eso a una persona muy fuerte. ¡He vuelto! Esperen. ¿Dónde está la gente musculosa? Creo que este tipo servirá. Comencemos, señor calvo. Lo siento, pero necesito toda tu fuerza. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Santos cielos, chicos! ¡Nivel de fuerza 10.000! ¡Miren esto! ¡Es asombroso! ¡Hey! ¿Qué es eso ahí? ¿Qué eres? ¿Algún tipo de monstruo? Deja de mirarme, tipo raro. Soy muy fuerte. Ven aquí. ¡Hey! ¿A dónde fue? ¡A un lado, señorita! No creo que puedes jugar conmigo, ¿eh? ¡Ven acá! Capturé a un monstruo. Te mostraré que se siente un nivel de fuerza de 10.000. ¡Miren qué lejos! ¡Oh, santo cielo! ¡Eso fue fácil! Bien, veamos qué golpear. ¡Hey! ¡Vi algo! ¿Sigue vivo? ¡Sigue vivo! ¡Hey! ¡Wow! 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 ¡Qué tipo tan raro! ¡Cielos, miren esa fuerza! ¡Puedo destruir todo! ¡Bendy el fuerte! ¡Sí! Chicos, escuché algo. ¡Escuché! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Oh, no! ¡Santo cielo! Mientras más lo lanzo, más loco se vuelve. ¡Oh, no! ¡Nos estamos cayendo! ¡Seguimos cayendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso volvió! Chicos, soy cada vez más fuerte. El bendifalso debe estar muy asustado. Lo venceremos. Aunque no todavía. Tenemos que ponernos más fuertes. ¡Oh, no! Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. ¿Qué está haciendo ese monstruo? ¿Cómo lo derrotamos? Debe tener mucha fuerza también. ¡Oh! Sí, definitivamente. Debe tener más de mil de fuerza porque golpea muy fuerte. ¡Oh! ¿Me lanzaste una roca? Dame eso. Te la lanzaré de regreso. ¡Oh! Olvídenlo. Es muy fuerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Detente! ¡Oh! Mis niveles de fuerza están bajando. ¿Qué está haciendo? Debemos golpearlo fuerte. Y para eso, tengo una idea. La super bofetada 3000. ¡Para que aprendas, monstruo! ¡Bum! ¡Oh! ¡Miren esa fuerza! ¿Sigue vivo? ¿Es una broma? ¿Sigue vivo? ¡Lárgate! ¡Ahora! ¡Monstruo! ¡Oh! ¿Saben? Este tipo me lanzó una roca, ¿cierto? ¿Por qué no le hacemos lo mismo a él, eh? ¡Oh! ¡Oh! Olvídenlo. Está muy enfadado. Pero ¿saben qué? Yo también. ¡Oh! ¡Oh! Y desataré toda mi furia contra el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lanzó al agua! Así que correré rápido, rápido. Rápido como el viento, chicos. Bien, lo esperaré aquí. Y si viene, le lanzaré esta super roca. ¡Wank! ¿Le di? ¡Oh, no! ¡No le di! ¡Toma! 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 ¡Golpe! ¡Otro golpe! ¡Y ahora mi nivel de fuerza está sobre 20.000! ¡Estamos más cerca! De hecho, le voy a dar un mega puño. ¡Oh, no! ¡No! ¡Él me dio un mega puño! Ok, debemos noquearlo. Usaremos toda nuestra fuerza. ¡Hay que noquearlo! ¡Bam! ¡Vamos! ¡Derríbalo! ¡Bam! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Hazlo, Venti! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Y... ¡Bam! ¡Jú-jú! Me deshice de este novato de una vez por todas. ¡Oh, chicos! ¡Miren esto! ¡Tengo tres cabezas! Pero la verdadera pregunta es... ¿Soy fuerte? ¡Oh, jo, jo! Creo que eso responde a la pregunta. ¿Qué más puedo golpear para probar mi fuerza? Esperen... Ese no es el tipo que vimos antes, ¿cierto? ¿Es acaso... Esperen... ¿Quién es ese? ¿Estás tratando de ser... ¿No? ¡No lo creo! ¡Soy el único y verdadero Bendy! ¡Bendy, verdadero! Ok, eso fue aterrador. ¿Y ahora vienen por mí? ¡Oh! ¡Oh, aquí hay uno al lado mío! ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Debo... Debo golpearnos, debo golpearnos. ¡Toma! ¡Bam! ¡Oh, aléjate! ¡Oh, no! ¡Me van a atrapar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hay muchos tipos que golpear! Tengo más de 100.000 de fuerza, pero... ¿Saben que es para un objetivo? ¡Oh, miren! Debo golpearlos mientras están separados del grupo. Pero cuando están juntos, debo tener mucho cuidado. ¡Santo cielo! ¡Son como Bendy zombies! Necesito un plan, necesito un plan, necesito un plan. Bien, vamos a golpear primero a este por la espalda. Bien, aléjate, amigo. Lo golpeé fuerte. Y aún así sobrevive. Pero, ¿cómo sobrevivió? Si tengo más de 120.000 de fuerza. Esperen, ¿qué fue ese sonido? ¿Hola? ¡Oh! Creo que eso fue un helicóptero. ¡Súper fuerza! Estoy cargando toda la fuerza que tengo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Súper fuerza! ¡Muy bien! ¡Haciendo daño! ¡Haciendo daño! ¡Vamos, chicos! ¡Golpéalos a todos! ¡Vamos! ¡Lástímalos en grande! Mientras golpeo a todos estos chicos, estoy cargando mi fuerza para así convertirme en un Bendy gigante súper fuerte. ¡Ajá! Ahora intentan escapar de mí. ¿Creen que podrán escapar? No podrán, chicos. ¡Súper puño! Oh, esperen. Está evitando mi súper puño. Eso no está bien. Bien, y ahora los golpearé. Esperen. ¿Ahora puedo golpear a varios al mismo tiempo? ¡Nuevo poder! ¡Increíble! ¡Nos estamos volviendo tan fuertes, amigos! ¡Uno más! ¡Bang! ¡Sí! ¡Soy un gigante! ¡Y ese debe ser el Bendy falso! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Es fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Chicos! ¡Tenemos un millón de fuerza! ¡Debemos destruirlo! ¡Así que lo haremos! ¡Ah! ¡Lárgate! ¡Sí! ¡Hermoso! ¡Este Bendy falso se cree muy rudo! ¡Oh! ¡Es una batalla de Bendy gigantes! ¡El falso versus el real! ¡Bang! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el verdadero ha ganado! ¡Gracias por ver este video! ¡Ja, ja!